No le voy a robar A ese amor que se va Aunque sienta que mi alma Se parte a la mitad No le voy a robar Si esa es su decisión Solo queda desearle Que la bendiga Dios Si se va Que se vaya Yo me aguanto mis penas Yo me muero en la raya No le voy a robar Porque así es el amor Cuando ya no hay remedio Solo queda el adiós Música Si se va Que se vaya Yo me aguanto mis penas Yo me muero en la raya No le voy a robar Porque así es el amor Cuando ya no hay remedio Solo queda el adiós Música 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 Gracias por ver el video